Señor ministro, estimado Esteban Moctezuma Barragán, Enrique Grauemi-Witschers, rector de la UNAM, Carlos Noriega Arias, presidente de la Comisión de Educación de la CONCAMIN, señoras y señores, es un gran placer para mí intervenir en la reunión anual de los industriales de la CONCAMIN, en este año particular, mientras Francia es invitado de honor. Me hubiera gustado estar con ustedes, pero pronto lo será, esperamos. La cooperación entre nuestros dos países, querido Esteban Moctezuma, en pocas ocasiones fue tan intensa. Enseñencia tecnológica y profesional, programas de intercambio de alumnos, de estudiantes y de profesores. Estaba hace poco con la primera dama francesa y la primera dama mexicana en París, visitando una escuela involucrada en una red de intercambios con la UNAM. Las empresas de ambos países juegan un papel muy importante en esta cooperación. PSA, Messier, Safran, Eurocopter, Dassault, para mencionar solamente estas. Estas empresas francesas supieron llevar a cabo y reforzar relaciones particulares con las universidades y las instituciones de formación mexicanas. La Alianza Industrial del Futuro Francia-México o el Consejo Estratégico Franco-Mexicano ilustran la voluntad política de reforzar aún más esta cooperación. Así que agradezco la CONCAMIN por su invitación, ya que nos da la oportunidad de ilustrar muy concretamente cómo nuestras escuelas, centros de formación en asociación con las empresas, se organizan para formar y acompañar a los jóvenes como los adultos para adaptarse a un mundo en movimiento. Un mundo cada vez más tecnológico y, a su vez, un mundo que tiene que ser más humano, un mundo que tiene que olvidar sus fundamentos, sus valores, el cemento de nuestras sociedades, no les debe olvidar. La crisis sanitaria y económica mundial que estamos atravesando tiene que representar una oportunidad para acelerar este movimiento. Me gustaría llamar su atención sobre dos reformas que llevamos a cabo para lograr este reto. Primero, para ser fidel a nuestros fundamentos, remodelamos la formación profesional y creamos seis nuevas familias de oficios al principio del liceo para proponer una orientación progresiva. También, el nuevo bachillerato permite realizar una obra maestra, lo que llamamos un chef-d'oeuvre. Tantas maneras de valorizar esta orientación profesional y hacer que la enseñanza profesional sea una elección y no una falta de opción. En segundo lugar, en el mismo espíritu, creamos campus de métier y de calificación, o sea, centros de excelencia profesional desde enseñanza básica hacia la investigación, con una vocación internacional importante, una dimensión de asociación muy directa con las empresas. Estos campus franceses tienen que ser lo equivalente de Harvard de la formación profesional, como lo dije, o UNAM de la formación profesional. Representan una inversión sin común medida de 160 millones de euros. Si la apertura internacional de estos campus es un eje fundamental, es porque desde hace tiempo la cooperación internacional en materia de formación profesional constituye una dimensión importante, en particular con México. A través de un programa específico llevado por nuestra agencia, France Educación Internacional, logramos crear un colectivo asociando nuestros dos países, formadores y empresas, para desarrollar una formación eficiente en ámbitos económicos claves. Podemos ser orgullosos del campus franco-mexicano aeronáutico, como de los proyectos que llevamos a cabo con Dassault Systèmes, con Renault o el grupo Accor. Nuevamente, los saludo y me despido con la seguridad de que esta RAI 2020 será un evento muy exitoso y que juntos Francia y México sabremos enfrentar los principales desafíos del siglo XXI. Muchas gracias.